¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con Giovanna. Sí, hola. Y Giovanna es la mujer de Carlos. Vale, muchas gracias Giovanna por hacer la entrevista con nosotros. Giovanna, tú no eres de España, ¿verdad? No, yo soy peruana. ¿Ah, sí? De Perú, sí. ¿Y cuántos años llevas aquí en España? Llevo 30 años. Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, sí. Ya va a ser 30, sí. ¿Te ves ahora más española que peruana? Sí, llevo más tiempo aquí en España que en mi país, pero yo todavía guardo ahí... Tengo mis raíces, entonces eso se lleva y yo creo que no las voy a perder nunca, pero ahí está. Sí, sí. ¿Y creéis que has perdido mucho acento? No. Además, yo, aunque es inevitable que pierda un poco, yo intento no perderlo. Yo no pronuncio la Z ni la C, como la pronuncia a todo el mundo aquí, porque me parece complicado y como veo que muchas veces lo mezclan y al final son errores ortográficos, prefiero no hacerlo y aparte mi acento me gusta. Claro. Y a pesar de que llevo mucho tiempo, lo sigo hablando. Intento, por lo menos. He quitado palabras, sí, porque hay palabras que aquí no me entenderían, pero mi acento intento por lo menos mantenerlo, aunque no... Debe ser que no lo tengo del todo igual que cuando vine, porque muchas veces cuando viajo a mi país me dicen, tú no hablas como aquí, y aquí me dicen, no hablas como aquí, entonces estoy ahí en una cosa rara, pero bueno, se hace lo que se puede. Vale. Y, por ejemplo, el vocabulario allí en Perú es un poco diferente, ¿no? Nombres, cosas así, ¿no? Sí, cosas, en general cosas, cosas que usamos, de casa, ¿no? Por ejemplo, el armario, aquí es armario, allí le llamo closet. Entonces, usamos muchos, sí, utilizamos muchas palabras americanas, pantalón corto y short, siempre se usa short, o blue jeans o black jeans, depende de los vaqueros que se dice aquí, ¿no? Allí se utiliza jeans siempre. Qué interesante. Es closet. Y luego utilizamos también, en mi país, muchas palabras que tienen su origen en la lengua quechua. Ah, sí. Entonces, también utilizamos algunas, son muchas, ¿eh? Yo, el otro día vi un vídeo que ponía de muchas, ¿no?, palabras que utilizábamos, pero yo como las usaba de normal, ya no las uso, porque aquí no las entienden. Claro, claro. Pero, bueno. ¿Y hablas quechua, tú? Cuando era pequeña. ¿Sí? Sí, porque mi padre trabajaba en una zona que hablaban quechua y yo, se ve que hablaba cuando era pequeña, pero no me acuerdo. Vale. Algunas palabritas, sí, sí conozco. Y qué pasa con el verbo coger ahí en Perú, ¿se usa o no? Sí, pero creo que en mi país no está mal dicho, o sea, no significa mal. Es en Argentina, creo. Ah, y en México también. Sí, en mi país no. No. Ah, vale. Sí. Puedes decir coger, agarrar decimos nosotros, ¿no? Agarrar. No decimos coger, agarrar. 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 Sí. Y la vida, ¿la ves muy diferente aquí en España? Sí, sobre todo ahora que he estado, he visto que, no sé, llevan como un retraso, no en nada, ni en pensamiento, no es, o sea, es una cosa distinta, ¿no? Yo aquí veo a la gente que va como muy a su bola, van como en trabajo, no sé qué, no sé cuánto, súper estresado. Allí la gente va tranquila o su estrés viene de otra manera. Aquí la gente tiene como la vida un poco más resuelta dentro de las crisis que tenemos y allí la gente es como que tiene a lo mejor más problemas con el tema del dinero, entonces están más preocupados por eso. Sí. Pero, bueno, yo los veo más contentos, en cierto punto, tampoco tienen tantas necesidades como aquí. Aquí son creadas necesidades que a lo mejor allí, como no las ves, pues tampoco, como no las necesitas, pues estas a gusto no las conoces. Sí. Entonces es así. Ajá. Pero bueno, bien, yo, ya te digo, estoy contenta, me gusta lo de ahí, echo de menos, cuando estoy ahí me acostumbro y cuando vengo aquí también echo de menos, estoy ahí una cosa también en medio. Ajá. ¿Y en Perú hay mucha pobreza? La mayoría de personas es gente con pocos recursos. Vale. Pero hay de todo. Y ahora estoy notando que con el tema de la construcción, como hay mucha construcción y está como hace 20 años aquí con lo de la burbuja inmobiliaria, allí está igual. Entonces están con el tema de la construcción, están construyendo por todos lados y están así. Entonces veo que la gente está mejorando, pero también están comprando, o sea, están haciendo un poco lo que hacían aquí en España, ¿no? Y nos metemos en los bancos y los bancos están dando créditos y no sé qué. Gastar, gastar, gastar. Exacto. Está igual. Espero que aprendan del ejemplo español, de lo que ha pasado aquí y no se cometan los mismos errores. Sí. Pero bueno, que cada uno luego hace lo que quiere. Claro, claro. Sí. Y en Perú, yo sé que has hablado de las medicinas naturales que tienen allí, muchas cosas naturales. Porque allí está lo de la selva amazónica y allí no suelen utilizar muchas medicinas de estas como hay aquí, ¿no? Muchos químicos. Ahí también, pero no suelen utilizar. Se venden de otra manera. Además, una cosa que me llama mucho la atención es que no te venden las cajas completas como aquí. Allí puedes encontrar en la tienda del lado de tu casa la caja de medicina, pero te venden una pastilla. Sí. Porque la gente no tiene dinero para comprar la caja entera. Sí. Entonces te venden pues para hoy o para mañana, te lo parten. Me llama mucho la atención porque tampoco... Como antes con los cigarrillos, ¿no? Los cigarrillos también los hacían así, no sé, como no fumo, no sé si ahora lo seguirán haciendo, pero cuando era pequeña sí que te vendían, tienen las cajetillas. Y te venden uno o dos o los que sea, ¿no? Sí. Eso también se hacía en mi país, ¿eh? No sé si seguirán haciéndolo, pero con los medicamentos lo están haciendo así. Y allí lo que utilizan es muchas hierbas, sobre todo en la parte de selva y sierra, utilizan así, pues porque está el curandero, el típico señora que te acompaña y te ayuda a dar a luz, ¿no? Las matronas, pero son gente que no tiene la carrera universitaria ni nada de eso. Es simplemente la mujer que más sabe del pueblo, ¿no? Y va y lo hacen perfecto. O sea, no tiene ningún problema. No es como aquí la epidural ni nada de eso. Funciona de otras maneras con sus plantas y eso. Entonces funciona bastante bien y hay muchísimas cosas. O sea, tú vas a un mercado y tienen un puesto de hierbas solo que no sabes ni qué coger. O sea, tienen de todo para todo. Tú le preguntas y enseguida te hacen ahí esto, esto, lo otro. Te preparan y luego también lo que vi ahora era que ya lo tenían como en botecitos pequeños. O sea, tú ya no pedías la hierba, sino te daban como el concentrado, ya en botecitos. Era como una especie de parafarmacia española, pero allí como más rústico, ¿no? Más de casa. Y veía que lo estaban haciendo de esa manera. Hay de las dos formas, ¿eh? Sí. Y ahora lo habían sacado de las dos maneras. Pero bueno, es más, a mí me gusta más, es más natural. Y todo es a base de, pues eso, de hierbas, de semillas, incluso tintes de pelo. También yo estuve viviendo en una zona de selva y veía que las mujeres se teñían el pelo con unas semillas. Solo te da el color negro, no te da otro color. Pero bueno, como tenemos los rasgos así, el negro es normal. Entonces, tienen el pelo que son súper mayores, el pelo sin ninguna cana ni nada. Además, brillante, no sé cómo se llama, es en la selva. Una zona que se llama Pucallpa y fue donde la vi, son unas tribus que había en esa zona. Y las mujeres, aunque sean, tuvieran 80 años, con el pelo súper negro, largo, precioso, porque no te estropea para nada. Y negro sin canas. Y es de esas vallas. Utilizan también la misma, creo que para la ropa, para teñir ellas su propia ropa. Es todo como más natural. ¿Y tienes la oportunidad de volver a Perú? Sí, sí, el próximo año, sí, voy más o menos, no voy a menudo, pero sí, el próximo año volveré otra vez. Y voy para cogerme estas cosas. Sí, ajá. Sí, porque tengo problemas de riñón, entonces ahí hay unos preparados de limpieza. Básicamente son limpieza, o sea, si tú haces la prevención, luego ya no tienes la enfermedad. Y entonces, para limpieza de hígado, limpieza de eso, es lo que es importante, limpieza de riñón, entonces, bueno, pues. Claro, muy bien, muy bien. Vascojes y eso. Muy bien, muy bien. Y, bueno, ¿qué más? Danos unas palabras de quechua, si te diría nada a la mente, para terminar. Vale. Ari, que es sí. ¿Ari? Ari, es sí. Y, pues ahora no me acuerdo mucho. No, ahora no me acuerdo. Y dices que allí usáis muchas palabras americanas, básicamente, ¿no? Sí, utilizamos muchas palabras americanas, la verdad es que sí. Sí, sí. Y, por ejemplo, yo recuerdo que en México, si querías decir, puedes llevarme al pueblo, en el coche, solamente tenías que decir, me puedes dar un ride. Sí. Un ride, ¿no? Sí, no, 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 yo creo que no es hasta ese punto. Porque ahí utilizas como una frase casi, ¿no? Sí. No, mi país son palabras sueltas. Sueltas, sí. Sueltas. Ajá, ajá. Sí. ¿Y por qué hay tanta influencia de los Estados Unidos? Porque al final somos América, aunque nos cataloguen América del Sur y América del Norte, allí, o sea, yo la, esa forma de catalogarnos la he aprendido aquí. Porque cuando estaba en Perú nunca dije que soy de América del Sur, siempre decía, soy americana. Americana. Somos americanos todos. Ajá. Es como aquí, yo creo que nadie dice España, soy de América del Oriente o del Occidente o del Norte o del Sur, soy europeo, ¿no? Ajá. Y ya está. Ajá, pero aquí sí hacen la diferencia. Y luego que, como estamos siempre influenciados por Estados Unidos, allí es como, o sea, cuando yo emigré para Europa, la mayoría quería ir a Estados Unidos. O sea, todo el mundo quería ir a Estados Unidos. No venía como América, sino Estados Unidos. Entonces, seguía mucho de lo que hay ahí, más que de Europa. Europa es como más serio, más viejo, más, no sé, no llamaba tanto la atención. Yo creo que ahora sí que está llamando un poco más la atención, porque hay más noticias también y eso. Pero allí es como todo el mundo, Estados Unidos. Todo el mundo es que quiere ir allí. Claro, sí. Y luego que al viajar, como la gente emigra, luego vuelven, muchos vuelven o las familias visitan o lo que sea, claro, vienes con palabras de allí. Traen palabras, sí. Exacto. Sí. Y entonces yo creo que es por eso que utilizamos también palabras de allí. Sí, sí. Pues Giovanna, muchas gracias por la entrevista. Qué interesante. De nada. Oye, muchas gracias a ti. Nos vemos en YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.